Cuando se trata de villanos S.L.A.S.R. en películas de terror, su historia se remonta a 1960, aunque el género de terror S.L.A.S.R. no existió con ese nombre hasta la década de 1970. La primera película que muchos consideran el abuelo de las películas S.L.A.S.R. fue la película de terror de Alfred Hitchcock, Psicosis, pero no fue hasta los años 70, que películas como Black Christmas y Halloween realmente crearon el género con las reglas y elementos básicos que muchos fanáticos conocen al día de hoy. En la actualidad existen excelentes películas S.L.A.S.R. como de personajes más aterradores que se presentan en diversas formas. Te presentamos gracias a Screen Rant, nuestro actualizado top 10 mejores S.L.A.S.R. de todos los tiempos y lo verás aquí en N.L.A.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S. Top 10 Ghost Face Ghost Face es un personaje heredado y es una persona diferente en cada película en la que aparece en la franquicia Scream. En la primera aparición de Ghost Face, en realidad, son dos personas, Billy Loomis y Stu Macker. Billy y Stu eran divertidos y encantadores y causaron una gran sorpresa cuando fueron desenmascarados como los villanos S.L.A.S.R. La mayoría de las películas posteriores intentaron vincularse con Billy y Stu de muchas maneras, algunas de las cuales funcionaron y otras no. Sin embargo, lo que hace que Ghost Face sea un villano S.L.A.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R modales apacibles, que se vestía como su madre, y mataba a las personas que se registraban en Bad's Modal. Norman tenía una historia de fondo trágica, y su madre era la verdadera villana, años antes de que comenzara la historia de esta franquicia cinematográfica, pero Norman era el que tenía el cuchillo, y mataba a las mujeres en la ducha, y a cualquiera que se interpusiera en su camino. Incluso, las secuelas de Saiko están bien hechas y son bien recibidas por los fanáticos. Top 8. Art the Clown. La mayoría de las veces, las películas de Slycer tienen muchos asesinatos y escenas sangrientas. Sin embargo, Terry Fayer lo llevó un poco más allá de las películas Slycer básicas y rozó el porno de tortura, pero con un villano Slycer a la vanguardia. Tampoco ayuda que Art the Clown no solo sea uno de los villanos Slycer más terroríficos de la última década, sino que también sea fácilmente el payaso más aterrador de la historia del cine. Al final del día, Art the Clown es un mimo payaso asesino demente que mata gente en las noches de Halloween. Lleva una bolsa de armas toscas y, a menudo, mutila a sus víctimas de formas espantosas en lugar de limitarse a matarlas. Ha aparecido en tres películas y dos cortometrajes y se ha convertido en un ícono del terror. Pronto estará llegando su tercera entrega y promete ser aún más brutal. Top 7. John Cramer. Es el Higsaw original, el villano asesino de la franquicia Saw. A pesar de que Higsaw se convierte en un personaje heredado, John Cramer es el original, por lo que suele ser el que viene a la mente de los fanáticos de las películas de terror. Higsaw es un hombre moribundo de un cáncer inoperable que descubrió un nuevo propósito al final de su vida y afirma que quiere inspirar a otros, sometiéndolos a sus retorcidos juegos, llenos de elaboradas trampas mortales. Si sus víctimas no sobreviven en la mente de Higsaw es culpa suya. La película de 2023 mostró uno de sus momentos de antihéroe y todas sus víctimas merecen su forma de justicia violenta por una razón u otra. Top 6. Candyman. Candyman o Daniel Roveda es una leyenda urbana que cobra vida y su trágica historia de fondo a menudo genera mucha simpatía por parte de los fanáticos del cine de terror. Víctima de un crimen de odio en su pasado, el sobrenatural Candyman ahora se le aparece a cualquiera que diga su nombre cinco veces mientras se mira al espejo. A diferencia de muchos villanos de películas de terror, la muerte original que lo convirtió en un asesino imparable fue completamente injustificada y el personaje tenía todo el derecho a querer venganza. Sin embargo, una vez más, sus víctimas no tuvieron nada que ver con su trágica muerte. En todo caso, la serie Candyman hizo que muchos espectadores tuvieran miedo de decir su nombre cinco veces. Top 5. Leatherface. Leatherface se reconfigura a menudo dentro de la historia de la franquicia The Texas Chainsaw Massacre. Es principalmente el bebé grande de su familia que realmente no sabe lo que está haciendo y actúa más por miedo que por cualquier otra cosa. El mundo exterior le asusta bastante, pero se siente cómodo y seguro con su familia, por lo que hará lo que le pidan. La reciente nueva edición de la franquicia en Netflix mostró a Leatherface años después de los eventos de la primera película y demostró que podría vivir en paz si la gente dejara de molestarlo. Sin embargo, con su motosierra, sigue siendo un terrorífico villano es lacer y con su máscara hecha de piel humana también repugnante. Top 4. Chucky. Muchos fanáticos del terror citan a Chucky como su villano es lacer favorito y con mucha razón. Chucky es carismático, bromista, tiene una esposa divertida y por último, pero no menos importante, es un muñeco adorable por fuera. Sin embargo, poseído por el espíritu del asesino en serie, Charles Lee Ray, Chucky es absolutamente aterrador. En la primera película mostró lo letal que era en realidad, pero luego las cosas se convirtieron más en una comedia de terror en esfuerzos posteriores. Afortunadamente, el creador original de Child's Play, Dan Mancini, regresó en 2021 con una serie de televisión Chucky, siguiendo la franquicia original y Chucky, de repente se convirtió en uno de los villanos es lacer más grandes del mundo. Top 3. Freddy Krueger. Freddy Krueger es, con diferencia, uno de los asesinos del cine es lacer más famosos, gracias a su ascenso a la fama internacional, como ícono del cine de los 80. La naturaleza abominable de los crímenes de Krueger en vida, que llevaron a los padres de sus víctimas a asesinarlo y enviarlo al mundo de sueño sobrenatural, que le permite matar desde más allá de la tumba, lo hace irredimible, incluso para los estándares de los fanáticos más indulgentes. Lo que realmente hace que Freddy sea mejor que la mayoría de los asesinos es lacer, son sus aspectos sobrenaturales, ya que mata a una persona a través de sus sueños. Lo hace casi imposible de derrotar, y proporciona algunas de las muertes más creativas en las películas de terror. Top 2. Jason Borges. Después de que su madre muriera al final de la primera película de Viernes 13, Jason surgió de las turbias profundidades del campamento Crystal Lake, y se convirtió en el nuevo villano de la franquicia, abriéndose camino en los corazones de los consejeros del campamento con su machete, y en los corazones de los espectadores, con su letal matanza. Un asesino creativo que se volvió más escandaloso con el paso de los años, el personaje fue asesinado y reanimado varias veces en continuidad. En su gran película cruzada con Freddy Krueger, Jason es visto como el personaje más comprensivo de los dos, pero en sus propias películas, no es más que un asesino a sangre fría, parecido a un zombie. Con 12 películas de Viernes 13, pocos asesinos es lacer, son más prolíficos. Top 1. Michael Myers. La estrella antagonista de la franquicia de Halloween, en su mayor parte, Michael Myers, es a menudo el primer pensamiento de los fanáticos del terror, cuando intentan pensar en villano es lacer. Si bien llegó después de Black Christmas, la mayoría de los fanáticos piensan que Halloween, es el comienzo del género de películas es lacer, y es fácilmente, de los más exitosos. Lo aterrador de Michael Myers, es que su primer asesinato se produjo cuando era niño, y nunca se detuvo. Si bien parecía un aterrador asesino de niñeras en la primera película, se volvió un poco más sobrenatural, a medida que avanzaba la serie. Michael, ha estado en 12 de las películas de Halloween, incluidos ambos reinicios, y podría ser, el villano es lacer más imparable de la historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!